Hola, muchas gracias por estar aquí. Si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo de parte del Arcángel Michael. Él quiere que sepas que es tiempo de tener fuerza, de tener decisión y de seguir adelante. Vas a tener fuerza para poder decidir salir de las garras de una persona que te engaña. También que esta persona te ha robado el balance, te ha robado la independencia y te ha puesto muchos obstáculos. Hay una situación donde una persona jugó contigo y tus sentimientos y ahora vas a amarte más tú. Tú te vas a dar tu lugar y tú vas a empezar a seguir adelante como ser humano. Te veo a ti, alguno de ustedes está saliendo de algún tipo de matrimonio donde hubo varias reconciliaciones. También esta persona destruyó todo lo que tenías dentro, te hizo sentir abandonada. Esta persona había muchos conflictos en el área familiar y había mucha espera. Alguno de ustedes más de siete años de problemas y engaños, donde la paciencia ya dice se estaba agotando. Esta persona puede ser que se haya vuelto fría y distante y había problemas financieros y adicción de alguna forma. O puede ser que esta persona le gustaba mirar pornografía o tenía una forma de ser donde el dinero no alcanzaba o lo compartía con una persona que no correspondía en el hogar. Aquí veo que tú vas a tener la fuerza de encontrar tu integridad, de encontrar tu amor propio y ya no vas a estar lidiando con una persona que te insulta por lo que tú tienes derecho. El arcángel dice que alguno de ustedes va a mudarse y que en esta situación tú vas a tener las de ganar. Que recuerdes que tú vas a tener provecho y beneficio del universo. También vienen muchas cosas hermosas en el área material. Tú vas a tener estabilidad financiera. Aprovecha las oportunidades que te van a llegar. El arcángel dice que ha habido muchos malos entendidos en tu vida y también tú tienes mucho miedo de la seguridad tuya y de tu familia. El arcángel te dice que trate de escucharte y hacerte escuchar y darte a respetar. Conserva la fe y la confianza. Recuerda que tus hijos están protegidos bajo el amor y la protección de él. Y también tú vas a encontrar un amor que te corresponde. Un amor eterno. Un amor que tú mereces. Recuerda que mereces amor como ser humano. Es un derecho que todos tenemos. También que todo lo que ha pasado y esta separación donde ha habido muchos problemas no es motivo de tú tener atrás o ni miedos. Trata de no dejarte convencer, de reconciliarte con una persona que te hace daño. Vale la pena la espera para lo que viene. Y trata de dejar atrás lo que es tóxico. El arcángel también quiere que tú sepas que estás emprendiendo una nueva jornada. Si tienes el valor de desprenderte de esta persona, tú vas a tener muchas cosas. Vas a tener responsabilidades que no tenías antes. Pero también por esta situación de tener fe y confianza, tú vas a tener beneficios materiales y mucha ayuda en tu vida de parte de los ángeles y arcángeles. Especialmente de parte del arcángel Michael que está velando por ti y por los tuyos. Ten fe.